Sigue tu camino maravilloso, sin ti me va mejor, ahora tengo otro que me lo hace mejor. Venga. Buenísimo pie que iba armando maravilloso. No sé si es la pantalla o qué, pero es asquerosa la textura, eh. Parece la típica foto que sube Mako Wins. Dios, porque Manolo de segundo es tan bueno. Joder, ya me he hecho la mano en el agua. Hostia, y por chulo no has subido sin magnesio. Bueno, por chulo, te lo he dicho yo. Había, hay una poza ahí. Padre, sí. Hay piscinitas. No te lo quería decir. Sabes como yo lo hago. Callao. Mario, pillaba un poco. No, lo estabas haciendo bien. Ay, yo me iba. Ay, yo me iba. Dejale que llore. Que muera sin honor. Tío, es que de segundo clava los pies, eh. De primero se pega unas rasqueteadas a la montaña. ¿Por qué, tío? Mario, pilla. Que sí. De segundo parece que tiene... Tío, Manolo, deberías acostumbrarte a caerte. No le digas que te pille. Creo que es que va suelto. Bueno. Y ahí. No, un poco suelto era, pero... No pasa nada. Tienes que caerte más para ver que no pasa nada. Si es que le tienes miedo, por eso no se te da bien de primero. No. Porque ahora es cara de puta madre. Pero en la vida no siempre se puede ir de primero. Bueno, de segundo. Joder, ¿esto qué son? ¿Qué? No son golondrinas. Aviones. Son de la misma familia. Me llaman aviones. A esto. Son aviones... No sé si es el común o el rockero. Ahí ya. Creo que el rockero. Ah, es roca. Comprensible. Bueno, no sé qué género musical le va a estos, pero... Tienen cara de... De reggaetonero. De reggaetonero, sí, sí. Aviones latinos. Jajaja. Ahora hay uno que pasa por aquí y de repente ir de Colombia para el mundo. Jajaja. 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 Mientras que nosotros怎麼樣 llegando a todas las partes. ¿Cómo sería un deporte equivalente a escalar en pájaro? Jajaja. Jajaja. Tampoco se les ve que hagan cosas difíciles, ¿no? Volando algunos sí No sé Nada Las golondrinas Hijas de puta Siempre van alrededor del suelo Y parece que se van a estrellar Pero no Ahí van Mola un huevo, ¿eh? Te han estado reuniendo